Es una locura. ¿Y de las ligas que quedan por acabar? Porque aunque solamente quedan, por así decirlo, Chile y Argentina, en Chile ya Nitro quedó campeón hace dos jornadas o hace una jornada, creo, entonces el único campeón que queda por saber de FMS es el de Argentina. Es Argentina. ¿Queréis que Papo va a ganar? Yo creo que sí. Hombre, yo esta vez lo veo… A mí me gustaría, la verdad. ¿Qué tendría que pasar? Miradame. Sí, hombre. Lo vi el otro día. Tendría Papo que perder, que Mecha gana ese directo y tal. O sea, creo que Larrix es el que más posibles tiene por detrás de Papo. Tienen un enfrentamiento directo, tendría que ganar Larrix directo a Papo y luego Papo, en una pendiente que tiene, creo que tendría como que pinchar. O sea, si pierde Papo, aún queda una batalla aplazada que tienen que hacer. Os lo voy a decir enseguida porque lo vi ayer. Hostia, eso me baja mucho el hype, ¿eh? O sea, ¿está aplazada se va a hacer después de la final? O sea, no se va a saber quién gana. Eso no me gusta. El campeonato de Papo. Os lo digo enseguida. Si lo hay, ¿sabes? Claro. Tú imagínate a Papo quedando campeones en Miss Argentina en una batalla aplazada que le enteras el mar. En un parque, claro. Visualmente lo de Papo no está, pero está el de Mecha y de Larrix. Mira, para ganar Larrix, para ser campeón Larrix, debe esperar que haya réplica en el duelo previo de Papo contra Naista. Es previo. Y deberá ganarle directo al Mar Platense la jornada final. Es decir, Larrix tiene que esperar que haya mínimo réplica en Papo-Naista. La réplica es válido, ¿eh? Sí, pero con Naista no creo. Es complicado. Naista sabe muy bien cómo sacar de sus casillas al rival. Creo que es lo mismo que le pasa a Wolff, bro. Que, por ejemplo, Zasko, la Inter, aquella, le dio una paliza a Papo y luego perdió con Wolff. O sea, en plan, Naista y Wolff llevan un poco ese perfil. Pero eso, Larrix depende de eso, de que Papo haya una réplica con Naista, que le puede sacar de sus casillas porque Zaina lo hizo. Y que Larrix gane directo. Y si Naista le gana a Papo con réplica el día anterior, Larrix sería campeón si gana su batalla el sábado. ¿Y Mecha? Te lo digo ya. Mecha, ojo, para ser campeón, Mecha. Si gana sus dos batallas directas, contra Klan y contra MP, y Papo logra 3 de 6 puntos posibles, el cordobés podría ser campeón si mantiene la diferencia de PTV. Ah, bueno, entonces… Claro, o sea, pero Papo tendría que perder directo con Larrix o con Naista, 3 de 6 puntos. A mí me la baja… Yo realmente quiero que Naista le saque réplica, tío. Es una locura, ojo. Claro. Que se juegue en algo, tío, claro que sí. Claro, no quiero que llegue la final y ya… No, pero, 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 Can, tú piensas que… O sea, quiero que gane Papo. Pero tú piensas, Can, que aunque Papo le gane directo a Naista, se sigue jugando el título porque si pierde directo con Larrix, Mecha quedaría campeón si gana, ¿sabes? Ya. Pero es que hay otra condición de Mecha. Es, si Mecha gana… Bueno, si Mecha gana sus dos batallas, pero una de ellas es réplica, deberá esperar que Papo pierda sus dos duelos finales. Claro. O sea, Papo podría perder las dos con réplica y que si Mecha gana sus dos batallas, una se lleva a los tres puntos y en otra se lleva a dos de tres, si Papo pierde, saca uno y uno, gana Mecha, por lo que tengo entendido. O sea, hay liga, hay liga, hay cositas, pero es muy probable que eso, que Papo sea campeón de liga porque al final creo que los duelos importantes como contra Klan, contra Stuart y tal, al final Papo se ha llevado los tres puntos de ambas batallas y creo que eran los dos que le podían hacer mucho más daño. Y si Zayn haciendo lo que hizo tampoco consiguió sacarle la victoria… No sé, a mí me gustaría que ganase Papo. Me molaría ya que Papo se lo tirase y que ganase fuera el año de Papo. Tres que más en forma están y a lo mejor podría decirte un rendimiento más alto. Bueno, está Gazir, Chuty está muy bien también y Mecha, igual ese que le sigue en cuanto ha estado de forma, ¿eh? Claro, pero… Mecha es una locura. Yo me refiero, Mecha yo creo que 6 de 6 los va a sacar, ¿vale? Ahora, tú imagínate el contexto, ¿vale? Papo ha ganado a Anávista directo, ok. Entonces, la última batalla del evento va a ser el Papo Larrix. Entonces, llega el Papo Larrix y Papo sabe que tiene que no perder directo o pierde el campeonato. O sea, sí, sí, sí… Claro… Hay Papo con la pechofriada, cuidado, ¿eh? Es que aunque parezca medio hecho… Tío… Es que va a ser así, yo creo. El estrenario va a ser así. Efecto pechofriado. Es que cuidado, ¿eh? Cuidado con que… La pechofriada, bro. La pechofriada. Puede ser, ¿eh? No es ninguna locura. No es ninguna locura. A ver los puntos cómo van, tío. Vamos a… Atención a nadie. Vale. Papo tiene 23 puntos. Papo, según él. Papo tiene 23 puntos. Larrix tiene 22 y Mecha tiene 20. Vale. Pero debe de una batalla. Papo. A Larrix solamente le queda una… A ver… Hostia, ¿cuántos asteriscos hay? Vale, hay ocho asteriscos. Vale, y Larrix no tiene uno de ellos. Tío, no vea, bro. Es una jornada entera. Son dos jornadas. Es que no vea, bro. Ya, pero es que en la última jornada de FMS Argentina metieron un 2 para 2 de G5 y sub contra… Ya, y debían un montón. … a Mecha, que está… Meten otra exhibición superrandom también. Yo digo… Hostia, tío. Claro, claro. O sea, fue como una jornada… Sin jornada, ¿sabes? Mira. Queda. O sea… Si, Papo… Hostia, puta, eh. Vale, Larrix gana directo, Papo, ¿vale? Ojo, ojo. Espera, me están diciendo… Lo siento cortar el tema, eh. Acaban de confirmar un Blom versus Chili Parker en la Liga Bazooka. ¡Hostia! Yo lo sabía. Hostia, bro. Hostia, eh. Pues está guapo eso. Loquísimo, eh. Y un Stuart versus Sweet Pain. ¡Dios! También lo sabía, sí. Sí, sí. Loquísimo. Puede ser, Sweet. Quería dar aquí la data. Sí, sí. Locura, locura. Se va a liar, eh. Se va a liar. Y falta otra. Que esa otra… Ya la veréis también. ¿La sabes? A ver… Se hace el interesante. Una pistilla… Una algo. No, no puedo, no puedo. Se me cae el pelo, bro. Del poco que me queda. Pero es español. Sí, pero es español. Es español con argentino. Tiene que ser piezas. Tiene que ser piezas. Uy, esa cara de eso, eh. No, no, no. No puedo decir nada. Tiene que ser piezas. No, yo… Pero lo sé desde hace muy poquito. Porque compartimos manager algunos ahí de Urban. Entonces, al final… Nada. O sea, ha salido… Yo me enteré creo que ayer. Antes de ayer. O sea, tampoco es una información privada que tuviese desde hace mucho tiempo. Eh… Vale. Tema de lo de la lista. ¿Vale? Imaginaros que Larix, entonces… Vamos allá, eh. Bueno, Mecha. Mecha tenía que ganar a MP. Mecha se plantearía con 23. Es que Mecha a MP yo creo que le gana, tío. En cuanto al formato está mucho más en forma Mecha, ¿sabes? ¿Y a quién más le queda a Mecha, hemos dicho? La última no sé quién es. Es lo que no sé. Eh… Chat, ¿nos podéis confirmar a quién más le queda a Mecha? Clan. Le queda a Clan. Le queda a Clan a Mecha, eh. Imagínate que Mecha gana a Clan y gana a MP. Mecha se plantearía con 26 puntos. Eh… Claro, Papo es que tiene otra pendiente. Papo tiene contra Anaista. Imagínate que Papo gana no está directo. También se plantea con 26 puntos. Claro. Por eso, pierde directo contra Larix en esa última batalla. Es que ahí es la pechofriada. O sea, sale Papo a batallar sabiendo que esta es la última batalla. Es una barbaridad. Los PTV de Papo son 2329. Y los PTV de Mecha son 2399,5. Es que le saca 60 y pico. Yo no creo que se lo remonte, ¿no? Pero espérate que Larix tiene 2677. O sea, Papo es tercero en… No, es cuarto porque… Bro, Zaina tiene 2416 PTV, Zaina. Y ahora va… No, no, no. Esto es una colada, eh. Esto es una colada. Nacho tiene 2431,5 en PTV. Bueno, pero… Pero tiene una batalla pendiente, Papo. Zaina y Nacho tienen una batalla menos. Sí, sí, sí. Esa es. Esa es una más. Claro. Ellos tienen una más que Papo. O sea, claro. O sea, Papo realmente con Mecha ambos tienen una batalla pendiente y Mecha le gana en PTV. Y le saca Larix a Papo. 348 PTV. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya no va… Claro, claro. A ver qué pasa. A ver qué pasa, tío. A ver qué pasa. Pero ya te digo, a mí… Yo he imaginado ya ese escenario en mi cabeza de… ¿Sabes? En plan… Ganame estas sus batallas. Papo, Larix, final. Y Papo sale en plan… Lo único que tengo que hacer es no perder directo. Pero si pierdo directo, pierdo la liga. Ahí Papo puede pegar la pecha furiada, eh. Sintiéndolo mucho. Espero que no, pero… Uff. A ver, a ver. Se va a estar muy guapo, tío. Va a estar muy guapo, bro. Va a estar increíble. Bueno, pues… Va a estar guapo. Va a estar muy guapo. ...